El Dadas y Friajes, que este año, ayer se lanzó en Espinar, en Cusco, donde también se asistió, donde asistí, en donde se involucra a todos los entes del Estado que ya están en funciones para que coordinadamente colaboren con esta gran campaña de prevención que se inicia ayer. Incluye reparto de abrigo para los menores de edad, los niños de 0 a 12 años y los adultos mayores. También en la parte de pecuaria tenemos la vacunación de los animales, que ayuda en cobertizos y forrajes. Es una campaña integral que involucra a todos los estamentos del Estado, incluso Ocitelio y Nermin, porque sabemos que la energía eléctrica, la energía del gas, la energía de los hidrocarburos, tiene que estar provista en la mejor manera y en adecuada cantidad. ¿Cuántos están invirtiendo y a cuántos pueblos van a llevar con esta ayuda, con esta campaña? Mira, acá son ocho distritos en las partes altas de Arequipa. ¿De qué provincias? Está Condesullos, Cahilloma y La Unión. Son las provincias de Arequipa que están consideradas dentro del plan nacional. Este emprendimiento, esta campaña nacional va a ser ejecutada por los super efectos distritales. Las super efecturas están asumiendo una gran responsabilidad de trabajo y de servicio a la población y vamos a repartir nosotros, obviamente en coordinación con el MIDIS, el Ministerio de la Mujer y Población Vulnerables, los bienes de abrigo y coordinadamente con agricultura, con salud, con educación, Ocinarmin y todos los demás entes del Estado están conjuntamente, coordinadamente para dar un buen apoyo a la población. ¿Cuánto es la inversión? El monto en soles estamos calculando de acuerdo con el padronamiento que se está haciendo para conjuntamente con los municipios de los niños y los adultos mayores que van a recibir estas prendas de abrigo. Y lo que corresponde a agricultura va a responder a la cantidad de cabezas de ganado que hay en cada distrito considerado dentro de este plan de emergencia. No se sabe cuánto es.